Hoy he encontrado la mejor solución Pa' cantarle a la pobreza sin tenerle compasión No vivas de amigos ni mujeres que solo te buscan pa' derroches con amor Y a la final el trago y las mujeres te dejan llorando como sin ningún dolor Sigo sentado en esta mesa cantinero, sirva mi otra para ahogar esta pena que me amarga el corazón Sigo sentado en esta mesa cantinero, sirva mi otra para ahogar esta pena que me amarga el corazón Después de tantas mujeres y tragos nuevamente yo he quedado en manos de licor Después de tantos amigos que he dejado y tristeza me ha causado, me dejaron sin valor Tres amigos y tragos quedaron plasmados sufriendo esta pena en mi corazón Sigo sentado en esta mesa cantinero, sirva mi otra para ahogar esta pena que me amarga el corazón Sigo sentado en esta mesa cantinero, sirva mi otra para ahogar esta pena que me amarga el corazón Sigo sentado en esta mesa cantinero, sirva mi otra para ahogar esta pena que me amarga el corazón Música Gracias por ver el video.